Lo intenté Otra vez Y no pudo ser Ya me cansé de tus malas maneras De tus caricias falsas y embusteras Y yo también lo intenté Y abandoné Si te di todo a cambio de nada No quiero ir yo de bueno ni verte de mala Porque nadie sabe Tu forma de tratarme De tus mentiras y tus malos desaires Tu desprecio al mirarme Me hace sentir que no soy nada para ti Tú has conocido a alguien mejor Que te entrega su calor Cada día Y te regala una sonrisa al despertar Y he conocido a alguien mejor La culpa no la tengo yo No es la mía Tú me tuviste y no me supiste valorar Y dime qué hago yo Si la razón se va de mí Y no sé compartir mi vida con tu mundo Y tanto te hago yo Y tanto te hago sufrir Ya no te quiero Ya no te quiero ni siquiera recordar Y he conocido a alguien mejor La culpa no la tengo yo La culpa no la tengo yo La culpa no la tengo yo No es la mía Tú me tuviste y no me supiste valorar Tú has conocido a alguien mejor Tú has conocido a alguien mejor Que te entrega su calor Cada día Y me regala una sonrisa al despertar Y has conocido a alguien mejor La culpa no la tengo yo La culpa no la tienes tú Tú me tuviste y no me supiste valorar